Vamos a ver, aquí hay un personaje muy simpático para nosotros, tenemos sus discos, nosotros le enviamos a su madre nuestros libros porque los editamos nosotros y su madre nos envió sucede es porque los edita ella, se llama Matt Savage y es conocido en Estados Unidos como el Mozart del Jazz, yo no sé en los presentes cuantos saben música, es decir, tienen nociones de música y cuantos no, pero para los que las tengan, la música jazz, el jazz no es la armonía convencional ni de Beethoven, ni de Alejandro Sanz, ni de Queen, es un tipo de música diferente. Matt Savage fue diagnosticado Asperger a los tres años, sí que empezó a hablar, cumplió ese criterio famoso de los Asperger, da conciertos, ha tocado en el Cotton Club de Nueva York, tiene un grupo de jazz, ahora lo verán, participa todos los años en el festival de jazz de New Orleans y es muy famoso, hace cosas en jazz que muchos músicos no sabemos hacer, músicos de academia, quiero decir, es autodidacta, claro, sucede, se pueden comprar, si teclean su nombre o cuando lo vean nuestra página, perdón, tiene una página de internet, nos pueden pedir por correo, no hay ningún problema. A ver, aquí tengo dos, uno que da un concierto y otro que toca con Cat Steven, no, perdón, Al Stewart, el del año del gato, esa canción tan famosa, no sé cuál quieren oír los dos, supongo. Bueno, lee lo que pueda, vamos a escuchar primero. Sí, que caminaba. No, 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 no ¡Gracias! 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 Matt Savage es exactamente como se ve, como un sabante de Harry Potter. Pero, cuando era un niño pequeño, incluso el ruido más pequeño le hizo gritar, y no podía dejar a su madre detenerla. Cuando era seis, Matt confesó a su madre, mi cabeza está llena de problemas matemáticos. Matt Savage era hiperléxico, y desde los dos años los padres aprovecharon esto, nacían de leer, todo el mundo no es. Los hiperléxicos son gente que lee todo lo que pilla, todo lo que encuentra, y también tienen la memoria masiva. Hay gente que recuerda, también tienen habilidades parecidas a las de Kim Peek, esas del teléfono, etc. Es decir, Matt Savage sí aprendió a leer y a escribir, y esto pues le ha ayudado bastante. Pero es un autista con todas las de la ley. Este tema es de Matt, lo compuesto. Este tema es de Matt, lo compuesto. Este tema es de Matt, lo compuesto. ¿Qué pasa aquí? ¿Va veces le ves balanceando los pies más? Lo llaman así los músicos de jazz famosos de Estados Unidos. ¿Está su madre? ¿Qué? ¿Qué? ¿También lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? ¿Se lo he escuchado? ¿El músico de jazz famosos de jazz? ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado ahí? ¿Ahí? ¿Supongo que sí. Este es Darol 13, un amigo a distancia, que es el que lleva a la mayor parte de Savants del mundo, de estos 100. Está en Chicago, en la Universidad de Chicago. En realidad, las partituras de jazz no indican todas las notas que se tocan. Hay una estructura, unos acordes básicos, tampoco tienen por qué contener notas. Puede poner la mayor y el músico ya sabe qué notas tiene que tocar. Tengo como aclaración para quien no sepa música. Matt no solo imprecia a su madre, Diane, y los dos urologistas que han llegado de Washington para testar, pero también el director de film, Robert De Niro. Bien, con objeto de llegar a la hora prevista o pactada. Ah, mira, aquí están probando pianos. Solo nos quedan dos Savants, quizá los más sorprendentes. Ustedes están comprobados bien. Ustedes han comprobado el hecho de que Matt es diferente, pero su padres no那么 asombrados. Matt no anualmente no va a attendar la escuela. Ustedes han comprobado ya no se convirtiendo. Y ahora nos quedaron el fitness. O sea, ¿verdad? Matt habla en los conciertos, se dirige al público y presenta sus obras y se explica. Bien, gracias Matt.